leo cómo estás cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper bien yo soy carmen lecturas para el amor y el desamor en este momento y vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas qué mensajes pueden estar enviándote los guías a quién le puedo estar yo leyendo quién podrá identificarse a quién le puede resonar uy allá y allá y mira esto tapo esta carta siempre porque es un desnudo para las personas que no es la primera vez que me ven y es que lo hago porque hay un desnudo acá y no quiero pues que youtube vaya mal interpretar el lugar el algoritmo no vaya a interpretar esto mal pero mira si te puedes dar cuenta de una buena vez dos arcanos mayores que salieron en su mente y con poca esperanza te lo digo de verdad verdad mi querido leo no sé qué pasó acá está completamente desbalanceada esta persona no sabe qué creer no sabe qué pensar no sabe cómo está allí contigo no sabe en qué posición está con respecto a ti la déjame decirte tiene una gran cantidad de incertidumbres que no te las voy a decir pues porque no voy a terminar acá de decírtelas una persona que no está fluyendo no sabe cómo exactamente cómo tiene que ir para dónde ir alguien que ha perdido la esperanza prácticamente y todo eso está en su mente pero antes de seguir adelante yo quiero lanzar aquí 22 cartas una de este mensaje de estos oráculos mensajes de mensajes y luego una un mensajito escrito a mano de canalizado vamos a decirlo así ok vamos entonces primero que nada a lanzar una de estas cartas está primero y mira lo que te dice esto es por ley y justicia divina ajá quiere decir que esta persona ahora le está tocando su turno se está sintiendo ahora como se está sintiendo porque algo tiene que pagar acá alguna deuda que quedó pendiente la tiene ahora que estar pagando así que te lo digo y de una vez vamos a sacar aquí una un mensaje canalizado y vamos a ver qué te lo quiere decir ay mira pues mira ni mandado a ser mi querido y adorado leo mira qué coincidencia o qué causalidad habíamos dicho que esto era por justicia divina no por la injusticia divina esto perdón está pagando con creces sus malas acciones no le va bien y tú no quieres volver esto esta última parte vamos a tomarla como a quien le pueda resonar ok se me movió un poquito la cámara porque cuando me muevo mucho como están este piso es de madera voy a acomodar aquí mejor así para ver si así es mejor y no no se mueve tanto entonces no será para todo el mundo esto de tú no quieres volver puede ser que para algunos de ustedes si quieran volver no así que lo dejo como tómalo como te resuene lo cierto es que esta personita la está pasando de lo las la está pasando bien negra oye bien esta carta es la carta central de este rectángulo o de este rectángulo de este rectángulo que voy a hacer y ya tú sabes o ya tú tienes que saber o por lo menos ya yo lo estoy viendo cuál fue el problema el gran problema que se produjo acá y fue la interferencia de una tercera persona alguien que se inmiscuyó en la relación tuya con esa persona y esa persona se dejó llevar ahora honestamente no le fue nada bien está pagando con creces sus malas acciones y no le va bien no le va bien y te lo digo no le va bien y aquí me lo están rectificar ratificando porque ahora esta persona está tocando fondo esta persona de verdad no se las quiere ni creer lo que le está pasando creía que había hecho un una buena adquisición y resulta que le salió el tiro por la culata alguien ya esa persona va a empezar a desbloquearse en cualquier momento sabes porque va a venir a tener contigo o a querer hablarte y a insinuarte y a yo diría que a proponerte nuevas decisiones de amor lo que pasa es que la cosa yo la estoy viendo más que difícil acá son más las cartas invertidas que hay para esa persona que cartas derechitas si esa persona quisiera preguntar como por decirlo así por eso es que yo siempre saco cartas casi siempre en número impar si esta persona llegar a preguntarme directamente carmen es que tú crees que yo voy a tener una esperanza con leo yo le yo le diría si por cartas vemos yo creo que no hay posibilidades acá aquí hay muy pocas cartas que salieron derechas por cierto salieron 1 2 3 4 de 11 cartas imagínate así que si es por sí o por no yo diría que no sin embargo como sabemos todos no es quizás esta lectura para todo el mundo no todo el mundo estará dispuesto quizás a seguir adelante sino es querer esperar más bien a esta persona no lo sé esta persona tiene una decisión ya que la está tomando va a hablarte de esa decisión que tiene pensada pero recuerda que hay alguien por el medio cuidado con esa ese alguien que esa persona yo diría en todo caso si a ver vamos debería primero de resolver antes de poner en la encima de la mesa una proposición ok vamos a ver aquí entonces que te quieren decir parece ser que tú no quisieras como hablar sino tú estás esperando algún acontecimiento que se haga tú estás esperando algo que pase que pase algo bueno para ti no necesariamente tiene que ser con esa persona para muchos de ustedes para otros quizás sí vamos y saquemos tres cartas mira pues allá ya hay allá y mira pues aquí estoy viendo que si mi querido leo aquí vienen cosas maravillosas para ti lo voy a dejar neutral para quien le pueda resonar con esta persona del pasado o para quien le pueda resonar con una persona del futuro las dos cosas son iguales buenísimas las cartas hay un as de oro acá esto es un sí rotundo si tuvieras haciéndote una pregunta para ti especialmente la respuesta sería sí rotundamente hay mensajes de amor que vienen para ti también te lo digo y hay una materialización completa esta carta es la misma solamente que aquí está invertida para esa persona pero para ti está completamente derechita y como decir abierta a lo que venga el amor para ti no está negado el amor para ti es el amor y tendrás amor bien sea para algunos bien sea del pasado para otros será del futuro pero estoy viendo cosas maravillosas para ti mi querido y adorado leo lo único con el pasado el único detalle claro un detallazo por cierto es el hecho de que esta persona está con alguien pero hasta que no resuelva pues yo diría no leo de todas maneras eres tú quien decide en última instancia en un próximo futuro viene esto en un próximo futuro está llegando esto esto que te estoy hablando y para finalizar vamos a ver aquí como decir como broche de oro vamos a ver qué otra cosa viene para ti mi querido y adorado saquemos así guau mira estas cartas yo las leo al derecho estas cartas yo las leo al derecho esa persona va a tener que dejar ese ego por un lado o quien sea que vaya a venir a tu vida lo primero que tiene que hacer es despojarse quitarse esas esas ropas de ego para poder entrar y entablar contigo una relación sí que te lo digo viene aquí un as de copas esto quiere decir que hay decir que hay mensajes de amor como te lo estoy como te lo está mostrando acá es la misma carta exactamente lo mismo queda como comprobado como confirmado vienen para ti mensajes de amor y tú estás ahorita o necesitas estar en una situación tal de tranquilidad paciencia sosiego calma porque es necesario que tomes una gran decisión ok así que ahí te la estoy dejando esa decisión ya tú debes de saber cuál es lo que te pueda resonar esa misma es en el sentido que sea y del el ámbito que sea o del tema que sea nos estamos viendo mi querido y adorado leo con esta lectura y otras más que puedan venir no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo bye bye